¡Que pedimos justicia! ¡Que es justicia! ¡Que es justicia! ¡Que es justicia! Solo pido justicia por Fernando, porque acá la única víctima se llamó Fernando José Baez Sosa, asesinado de la peor manera. Le patearon la cabeza sin piedad, mientras mi hijo imploraba levantando su mano. Las ganas que tenía como madre de abrazarlo, de lanzarme sobre mi hijo y cubrirlo, para que todas esas patadas que le dieron, que destruyeron el cuerpo de mi hijo, que fuera para mí. Porque esta vida que tengo ya no es vida. El tribunal, por unanimidad, resuelve condenar a Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli y a Luciano Pertossi como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien en vida fuera Fernando Baez Sosa a la pena de prisión perpetua. Condenar a Ayrton Michel Violás, Blas Hinali y a Lucas Fidel Pertossi como partícipes secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales. ¡Suscríbete al canal!